La Paz Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un oscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente La Paz ¡Gracias! 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 Decían que a robar venía Ellos fueron los robados, confiando en el caballón Hasta la bola otorgaron, no pensaron los tumbarán Un cuaco de Colorado Desde Las Vegas, Nevada, los vientos traen un corrido De un carrilón de caballos, muy ligeros y muy finos Un evento de prestigio, en los Estados Unidos Esta cuadra no quise ver, al cardenal presentó Estado de Colorado, a dos cuadras se llevó La victoria potosina, la otra era Dani Vos Perraría al nuevo cadete, y el rayo de jacalitos En el carril se les vio, de cuadra olivas meñitos Y también la cuadra lemas, a los carnales bonitos A la noche